Juan Carlos, con los dos partidos que finalizan la fecha 16. Y qué partido, ¿no? Porque hasta incluso un lunes muy atractivo, como dice Alejandro, porque Atlético de Rafaela tiene chances también de llegar al campeonato. Claro, es verdad, está un poquito más lejos. Hoy, derrotando a Colón de Santa Fe, juegan justamente en la provincia de Santa Fe, en la cancha de Colón. En este caso, si suma de a tres va a alcanzar la línea de Boca y a tres del líder hasta el momento, si es que no gana Nules. Claro, una victoria de Nules estaría prácticamente dejando sin chances, al menos con ínfimas chances, tanto a Boca como a Rafaela, porque le sacaría cinco puntos de ventaja a falta de nueve puntos en juego. Posteriormente, a las 20.15, el gran partido de la fecha que se va a jugar hoy lunes. Claro, por nuestra pantalla, a las 20.15, vamos a estar viendo en acción a Tigre y a el puntero del campeonato. Si gana Nules, claro, va a estar superando la línea de San Lorenzo de Almagro, superándolo por dos puntos y los partidos que se vienen, no porque Nules tiene que enfrentar a Arsenal, a Lanús. Final apasionante del torneo inicial.